... Nadie se sentó a explicarnos y nosotros representamos al comercio posadeño y tenemos injerencia en lo que pasa en la provincia. Y que no se hayan sentado con nosotros realmente es llamativo. Y volvemos a repetir la misma historia de hace varios años. Y que estamos siempre igual, siempre improvisando. Y estaría bueno dejar de lado la improvisación y ponerse a hacer las cosas un poquito más seriamente. En el momento que se aplique, ¿qué va a generar? Tiene que generar un poco más de movimiento. Sí, por supuesto. Todo lo que es un extra siempre es bienvenido y genera el consumo de alimentos. Es el primero que se mueve. Y después empiezan a dar otros consumos. Pero creo que es necesario aplicarla ahora a esta tarjeta alimentaria, pero no puede ser a largo plazo. No puede ser que nosotros vivamos de planes y de tarjetas y de prebendas todo el tiempo. O sea, está bueno ahora el parche, pero es un parche. Claro. Si al finalizar la gestión de Alberto sigue la tarjeta, está mal. Y es que como que no hizo algo bien, que seguimos siempre iguales. No podemos tener 20 años planes, trabajar, porque algo pasó. Hay gente que debería tener una ayuda y después dejar de recibir el plan porque consiguió trabajo. Esa sería la idea. Carlos, se dio a conocer el dato de inflación del mes de enero. Bueno, fue un dato, algún sector lo cuestionó, aunque había que diferenciar. Una cosa era la inflación general, donde están los servicios públicos congelados, el combustible congelado y algunas cuestiones de esas. Y también está la inflación de alimentos, que fue superior a la general. Ahora se habla que la inflación de febrero va a mostrar inclusive inflación mayorista menor, que se va reduciendo. ¿Usted lo nota en su comercio que es mayorista? No, es mentira eso. ¿Eso no es así? No, es mentira. Los alimentos siguen subiendo y ahora para marzo vamos a tener otro incremento de 10 puntos. 10 puntos por lo menos. Sí, sí. Los que no subieron en enero y febrero suben en marzo. O sea que es muy relativo esto que dice el gobierno, es muy relativo y por supuesto es cuestionado, yo lo escuché, que daba dos y pico. Sí, la mayorista. Y en realidad es 3,5. Ahora, el gobierno dijo que vamos a tener una inflación total año de 40 puntos, entre 40 y 45%. Y bueno, el número más o menos te da si mensualmente subimos 3,5, 4, 3, dependiendo del mes. Ahora, es llamativo que lo diga como si fuera una hazaña, llegar a 45 puntos de inflación es una vergüenza. Tener 45 puntos de inflación es una locura. Y todos los problemas aparejados que trae tener semejante inflación. Estamos hablando que en un mes nosotros tenemos la inflación de Paraguay del año. Entonces, hay algo que está mal. No estamos hablando de Nueva Zelanda. No, no. Lo tenemos acá. De los vecinos. Nuestros vecinos cruzando el río. Y por el otro lado tenés a Brasil que tiene una inflación, muchos dicen que es del 5, para mí es un poco más porque los precios han subido año a año, pero tampoco es del 40%. Entonces, creo yo que no se está atacando de manera correcta, como no se atacó en el último tramo del gobierno de Cristina y todo el gobierno de Macri, no se ha atacado correctamente la inflación. Es el problema. Yo estaba escuchando a tu entrevistado anterior y hablaban de paritarias. Y estos problemas los vamos a seguir teniendo mientras no se ataque la inflación. Y después el dólar te va a quedar chico y después vamos a... Se va a retrasar. Claro. Y después lo van a tener que actualizar y las tarifas están congeladas. Pero no están congeladas para... Porque sí. Es porque están haciendo fuerza y el Estado está poniendo mucho dinero para congelar las tarifas. Porque hay un problema de inflación. Y no se ataca la inflación y no la ven y no la pueden arreglar. Yo realmente no es tan complicado empezar a trabajar de verdad, seriamente, para bajar la inflación. Carlos, si bien vos tenés que recibir las listas de nuevos precios de parte de los fabricantes. Si desde octubre, creo octubre, estamos con un dólar a 63 pesos, que en teoría el que importa cosas paga ese dólar, no paga el de 80 y pico, no paga el dólar solidario. Si las tarifas desde octubre hasta acá no se actualizaron, si el combustible creo que subió una vez y después no subió más. ¿Cuál es la excusa de los fabricantes de alimentos de que te traigan otra vez listas a vos para que en marzo suban un 10% de vuelta? Y porque no hay controles. Nadie los controla. Teníamos al impresentable de Moreno y ahora no tenemos a nadie de vuelta. Y en el gobierno de Macri no tuvimos a nadie que controle. El método de negociar con una pistola en el escritorio no es un método muy democrático. Pero alguien en el medio, entre Moreno y la nada, alguien con inteligencia y educación que pueda controlar al industrial. No han subido, no sé, como vos bien dijiste, no subió el dólar. No, nosotros pagamos un dólar de 80, pero... Pero el importador no. El importador no. Entonces, ¿cuál es el motivo? Y tampoco le subieron la energía ni el combustible, entonces... Por eso, ¿por qué permiten que el industrial suba? Es una cuestión de permisos, de vista gorda, de hacerse el sota. No sé cuál es la explicación, pero es una explicación poco inteligente para nuestros gobernantes. Que nos estén todo el tiempo aumentando los precios a cambio de nada. Eso hace que le jueguen contra para sus votantes. Es poco inteligente. Yo realmente no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Pero explicación lógica no hay ninguna. Carlos, y sacando los alimentos, porque usted representa al organismo completo, todos los rubros en posadas. ¿Cómo están los otros rubros? Le pasa lo mismo. Para mí el más golpeado en este momento es de los bienes durables. Aquellos que venden electrodomésticos, que venden motocicletas. Se han puesto caros esos bienes. Aparte, vos vas al supermercado y lo que vas a dejar de gastar es en comida. Eso es lo último que dejás de gastar. Pero decís, bueno, che, tendríamos que cambiar la heladera. No, vamos a esperar. Aparte, una heladera está a 30, 40, 50 mil pesos. Entonces es muy complejo para aquella familia que llega justo a fin de mes cambiar una heladera como por ahí se podía cambiar antes. Y tampoco hay financiación cómoda. Ya no hay ahora 12, ni 18, ni misiones que alcance. Sí, lo tenés, pero no le alcanza la plata a la gente. Y sus tarjetas ya están al tope. Están al límite. Entonces vos podés dar 12 cuotas sin interés o 18. Primero tenés que acceder. Y siempre pasa lo mismo. El que no accede es el que la paga dos veces. Es decir, la persona que está en negro, que más o menos el 40% de la población trabajadora está en negro, ese paga una heladera dos veces porque no accede a una tarjeta de crédito, porque cobra menos. Y entonces cuando va a comprarle y le dan un crédito a la casa, si es que se lo pueden dar, termina pagando el doble. Entonces está mal encarado. No funciona esta medida que hizo por 180 días Fernández de la del doble indemnización. No sirve, no sirve porque el día 181 vas a despedir los que no despediste antes. Y hay otras maneras de poder hacerlo y ellos se cierran sobre las mismas políticas que no le dieron resultado antes. Hablando de la financiación justamente, Carlos, nos había dicho el presidente de la Confederación Económica de Misiones, hace un tiempito cuando la entrevistamos, que posiblemente en marzo haya modificaciones. Estamos terminando febrero, posiblemente en marzo haya algunas modificaciones que reclamaba el sector empresarial y comercial de, por ejemplo, mayor financiación para los bienes durables, o extender más el límite de compra mensual para los clientes. ¿Lo están conversando ya esto? Sí, nosotros la semana que viene tenemos, bueno, el miércoles tenemos una reunión con el Ministro de Hacienda. Eso es aparte, ¿no? Una cosa es, a nivel bancos, aquellas empresas que trabajan con los bancos, la verdad que un descubierto de 90% es realmente insostenible para una empresa, ¿no? Ahora han bajado las tasas, le han pegado un decretazo y han bajado las tasas, y también el costo de la tarjeta de crédito. Sí. Es lógico, ¿no? Es lógico que bajen, porque se había achicado mucho la posibilidad de trabajar con un banco. Solamente las empresas que estaban desesperadas iban a trabajar con un banco, porque las tasas son realmente inalcanzables. Entonces, no hay empresa que tenga un 100% de margen para poder trabajar normalmente con un banco. Entonces, vos tenés que tener una herramienta que te permita poder financiarte, no ahogarte. Claro. Y por el otro lado, las tarjetas de crédito, tenemos que seguir intentando que el Estado empuje a los bancos a poder financiar las compras y poder reactivar el consumo. Así que estamos en eso. Van a reunirse este miércoles en ese sentido. Sí, sí. Bueno, ¿y cuáles, por último, sus expectativas ahora, no le digo septiembre, ahora los próximos tres meses, en cuanto al comercio, el consumo? Yo veo un año igualmente difícil que el 2019. Quizá con alguna esperanza un poquito mejor, pero tenemos los costos muy altos. Estuvimos reunidos con la gente de EMSA y con otros sectores, le pasa exactamente lo mismo. ¿Qué le pidieron a EMSA? Y una reducción en el costo de la energía, porque estamos sufriendo, las boletas que llegan son muy altas. No podemos seguir pagando. Prácticamente hay negocios que tienen lo mismo de alquiler que de luz. Y antes no funcionaba de la misma manera la composición de costos de un negocio. Y hoy tenés más de un empleado metido dentro. Ni hablar de una industria. Yo ayer estuve reunido con colegas que tienen industria y pagan 2, 3 millones de pesos por mes de electricidad. Solo de luz. Solo de luz. ¿Cuánta gente se podría contratar con una boleta normal, con una factura, digamos, como la de Provincia de Buenos Aires? Realmente es muy desalentador tener estas boletas de luz tan altas. Gracias. Gracias.